Ok, 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 ok ¿Listo por una nueva sesión de la IAT? ¿Cómo era? IAT Impresores anónimos de Tesla No, porque sí Hay unos que ven en los comentarios que si era necesario Y es que ese es un Un grupo en donde nos apoyamos Todas las personas que tienen Tesla Para darnos palmadas en la espalda Cuando la acción de Tesla está cayendo Decir, no vendas, sostén Eso va a subir, tranquilo Todo va a estar bien, todo va a seguir bien Puede que pelees con tu novia Puedes que termines con tu novia Puede que las cosas no estén saliendo bien En tu trabajo, en tu negocio Puede que las cosas no estén saliendo bien Como las esperas en tu familia Pero todo va a estar bien Si asistes a la IAT Y no vendes la acción de Tesla Entonces Qué montón de noticias Yo planeaba hacer el video Análisis técnico rápido De Tesla Pero es que Es que, hombre Mañana O hoy Seguramente vas a ver esto el viernes Hoy es jueves Voy a terminar de subir esto A las once y media Entonces Hoy viernes En tu caso Van a presentar Datos de desempleo De empleo, lo que sea Entonces si los datos de empleo No bajan O los datos de desempleo No suben Prácticamente No va a ser muy bueno Porque Eso lo toman como Un termómetro Para la inflación Si la inflación Está desacelerándose Es porque va a haber Más desempleo Entonces Eso lo van a ver El día de mañana Entonces Si los datos de empleo Salen robustos Fuertes De pronto La bolsa reacciona mal Si los datos de empleo Salen un poco suaves No tan fuertes Y hay más desempleo De pronto la bolsa reacciona bien Otra noticia Bueno Eso es lo principal Ahora vamos a analizar La acción De Tesla Y después si nos da el tiempo Veamos unas Que otras noticias Muy por encima Venga Hace dos días Hace tres días Estamos hablando Que tocaba Que tocaba Su portal 290 dólares Se rompieron Entonces Según el FIG Unas y Retracement Estamos diciendo Que bueno Vamos a llegar A los 172 dólares Yo esperaba Que pasara Por lo menos Esta semana Antes de que llegáramos A los 172 dólares Pero No Pasaron solamente Dos días Para pasar De 100 Tres días Para pasar De 190 dólares Que es el primer suelo De FIG Bueno Uno de los primeros Si el primero Para pasar A 172 dólares O sea Rapidísimo Para que tengamos Esta idea Nada más El 16 de febrero Estamos cerca De los 220 dólares Estamos en 217 dólares Y esta cuestión Ya va cayendo Un 20% Desde ese punto O sea Ya estamos En la segunda parada Del FIG Y después de eso Nos esperaría Si seguimos este ritmo Los 160 dólares Y después de esto Que también he visto Muchos análisis Están esperando Que Tesla Llene este gap Esto es un gap Fue un salto Están esperando Que Tesla Llene este salto Es decir Que caiga Y llene este salto Y efectivamente El FIG El factor O el patrón oro Que es esta línea roja El patrón Gold Según entiendo Aquí hay mucha posibilidad De que llegue a caer Tesla Para ojalá Luego rebotar O sea 145 546 dólares Entonces La próxima parada Muy probablemente Sean 160 dólares Ya que estamos tocando Los 172 dólares Y después de eso Se llenaría el gap Que es esto Y después Tal vez buscaríamos El suelo Que estamos hablando Que se llena el gap Y el El FIG Es un punto Muy importante Que de pronto Hasta aquí rebota Los 146 Y 145 dólares Pero es que Se está volviendo A un ritmo bien fuerte Y nada Este No se ve bien Si pasa lo que Estamos diciendo Y se llena el gap Y busca rebotar En el En FIG 3 meses Del 61% Que ahí es En donde Yo sí creo que Mucha gente Lo está apuntando Eso sería Una caída Desde mediados de enero Hasta la fecha De un 30 Hasta ese punto De un 32% Híjole Caída tan fuerte Si vemos Yo esperaría Ahí de pronto Quién sabe No es recomendación De inversión Pero tal vez Gastar un par De municiones Que aún tengo De reserva En la media Literal Pero bueno La reserva Que te queda Cuando guardas Los billetes Que son Por si acaso En la media Literal Es que eso es Literal Eso Es así También podemos analizar El SPY No se ve muy bien El SPY Prácticamente Lo vamos a poner Como el SP500 Aquí Rompió la tendencia Al CISTA Que data Aproximadamente Desde Venga Que esto no me deja ver Desde octubre Mediados de octubre Venía con esa tendencia Al CISTA Negra Y ahora la rompió El día de hoy El SP500 cayó Nada más y nada menos Que un 1.85% Y bueno Ahora está golpeando El techo De la tendencia Bajista Está golpeando Y está martillando Y está martillando Y no es bueno La idea es que cuando Toca un techo Bueno Esto quizá Esta tendencia bajista Es que rebote con fuerza Y suba Pero cuando Martillas Martillas Quien quiere Entrar Y esperemos Que no tengan Lo suficiente Los peores Los No rompan esto Porque si rompen Esto es que puede Llegar a caer Otra vez El SP500 Dentro de este Patrón Bajista Que pues Se construyó En todo el 2022 Eso es Eso es Eso es Al punto Al grano Ahora Para rebondear Esto Vamos a hablar De Bueno Ciertos problemas Bueno Ciertos problemas De liquidez Hay un banco Que se llama No sabe que existía Este banco Silicon Valley Bank Que tiene problemas De liquidez Entró A decir Varias personas Que sacaran dinero De este banco Esto nunca lo había Escuchado hace rato Realmente El SIBB El SIBB Cayó Un 60% El día de hoy Cayendo la acción Eso es una locura Mira esta caidota Entonces pues Aquí Pues es Tal vez Aquí Shikinji No Singopur Lo dice muy bien Traducamos ese tweet Soy bajista O sea Que va En contra del mercado Espera que caiga el mercado Pero el colapso Del SBBB De Silicon Valley No provocará La quiebra De otros bancos Como muchas personas Tienen miedo De que cuando Un banco quiebre Se genera un efecto Homero muy similar Al 2008 Y otro banco Y otro banco Caiga Y otro banco Caiga Pero lo que pasa Es que Hay mucha seguridad A partir del 2008 De requerimientos De requerimientos De requerimientos de liquidez De bancos Para evitar que eso Se repite Otra vez Entonces lo que Le está diciendo Es que Eso no se va a repetir Muy probablemente No Pero si está reflejando Un problema De liquidez Que están quitando Liquidez del mercado Para que la economía Se desacelere Y eso se llama Targeting Si con recuerdo Quitan liquidez Que la den inyectado Al mercado Eso hace que el mercado Se vuelva más lento Y aquí Vemos un Claro ejemplo De que este banco Le está faltando Liquidez Y seguramente Es por esa Política monetaria Contractiva Para intentar Frenar la inflación Muy interesante Hace rato Hace rato No escuchaba Un banco O nunca Había escuchado Un banco Gringo Que tuviera problemas De liquidez Como el que estamos Viendo con el banco De Silicon Valley Una locura Una locura Tanto así Que la acción Caiga un 60% Ya sabes Si te gustó Clica en la descripción De esta En la descripción De este video En el enlace De la hora Para comenzar A invertir En bolsa En tres pasos Y gracias Por los comentarios De las personas Que se inscriben También a su like De verdad Es que Bueno Es una de las partes Más favoritas De mi vida De la noche Y bueno Nos vemos a la próxima Chau chau